No sé cuál fue el tipo de padre que tuviste o cuál fue tu experiencia como hijo. Tampoco sé cuál es el tipo de relación actual que tienes con tus padres. Pero hay algo de lo que estoy seguro. Eres llamado a ser un mejor hombre y un mejor padre de lo que ellos fueron para ti. Bienvenidos al día número 21 de este reto 30-30 en el que estamos subiendo un video diario. Y durante esta semana hemos estado hablando acerca de la paternidad. Hoy finalizamos con este tema, con la pregunta, ¿cómo puedes ser un mejor hombre que tus padres? Con la pregunta, ¿cómo puedes ser un mejor hombre que tu padre o una mejor mujer de lo que fue tu madre? Hace unos días hablábamos de cómo las decisiones de nuestros padres nos afectan como hijos para bien o para mal. Y lo querramos o no, estamos en este ciclo donde tenemos la oportunidad de repetir las cosas que ellos hicieron o hacer cambios significativos. Creo que nadie entra en la aventura de la paternidad con la idea o con la meta de ser un peor padre o un peor hombre de lo que fue su padre. Ni ninguna mujer se dispone a la maternidad tratando de ser una peor madre de lo que fue su madre. Todos tenemos una idea de aquellas cosas buenas que hicieron nuestros padres y que nos gustaría repetir en nuestra crianza. Así como también tenemos claro qué cosas deseamos cambiar, mejorar, qué cosas deseamos jamás volver a repetir. Porque obviamente se supone que buscamos una experiencia mucho más favorable y agradable para nuestros hijos. ¿Pero cómo puedes ser un mejor hombre o una mejor mujer de lo que fueron tus padres? ¿Cómo puedes hacer la diferencia si no tuviste esa experiencia o no la tienes incluso ahora? Y desconoces cómo es ser guiado con amor y disciplina por un adulto que te guía y te enseñe el camino que debes seguir. Para que tú no cometas los mismos errores que él cometió y para que a la larga seas un mejor hombre que él. Los estudios demuestran que aún si hubo una experiencia desagradable en nuestra crianza, cuando un joven y una señorita se encuentran con un adulto responsable que tiene claras las cosas y que cumple un rol de protección y paternal, esta persona, este adulto puede influir positivamente en la vida de estos jóvenes. Y así pueden aprender y experimentar ese vínculo con un adulto que no tuvieron cuando eran niños o cuando vivían en casa de sus padres. Sin embargo, cuán difícil es hallar a adultos responsables y maduros que sean un ejemplo para los más jóvenes. La Biblia exhorta a aquellos que hemos vivido algunos años más que debemos ser de ejemplo, de testimonio, de ánimo y de exhortación a los más jóvenes. Nuestra misión como adultos es guiarles para que lleguen a ser mejores de lo que nosotros hemos llegado a ser. Y también tenemos la verdad maravillosa de las Escrituras que nos dice que aún si no tuvimos una buena experiencia cuando éramos niños con nuestros padres, hay alguien que ha prometido ser un padre cercano, amoroso, tierno y protector con nosotros, aún si todas las personas te dejan. Él es el padre por excelencia, nuestro padre celestial. Pero hay muchos que están huyendo y corriendo de él porque creen que Dios es igual a sus padres. Y como tuvieron malas experiencias con sus padres terrenales, consideran que Dios, de la misma manera, los traicionará, los abandonará, o están tratando de ganar el favor de Dios mediante sus propias fuerzas. Cuando la Biblia enseña que Dios ama a sus hijos incondicionalmente, aún a pesar de sus pecados. O como dijo C. Luis, Dios no nos ama porque seamos buenos, Él nos hace buenos porque nos ama. Así que, ¿cómo está tu relación con tu padre celestial? ¿Cómo tu relación con Dios afecta a tu relación con tu padre terrenal? ¿Y estás aprendiendo de Él para ser un mejor padre y un mejor hombre? ¿Y ser esa influencia positiva que probablemente tú no tuviste cuando eras niño? Este es el tiempo de hacer la diferencia y de ser un mejor hombre que tu padre. Nos vemos el día de mañana. Geniciados. 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 Geniciados.